Estamos en el bloque, noche y día Aquí no hay break, no hay liga Si tú te tiras, te vas en cuira Aquí no hay break, no hay liga Aquí no hay break, no hay liga Aquí no hay break, no hay liga Si tú te tiras, te vas en cuira Aquí no hay break, no hay liga Pasas cosas más cuco, menos record, la corte y batuco Una careta y te asustan como el cuco Cabrones, salí causando un pánico increíble Si en el negocio eres flexible, te madrugan Hay guerra y los palos nos arrugan Aunque salgas con chaleco, descuidao te despechuga Pa' que fregue, negocia el alma pa' que pegue Después te guinda, pa' que el chisme se riegue Motherfucker, juego con tu mente como el poker real Abre la botella y ony walker Ony walker la fama, no colguen las personas Nama, enseña como son reproduciendo sus neuronas Yo no soy tú, pero mi nombre no mencioné Los paines son de 30, para que tu pecho des cabrones Mi abuela dijo, Gabo carga con un crucifijo Pero eso no dispara, solo no suelto el lagartijo Yo me defiendo, el que nebula el melón leyendo Y ahora estoy fumando el crush, me estoy rigiendo Yo no estoy break, real, parte del chique Yo comisiono por ley, te picamo el pepper este Se da break, si te pillas fue mi wey En tu vida te vas a cagar por ley 25.8 en el roceo, jugando, chingando, morimos viviendo Rocky Mountain, galletas sufriendo Se da break, si te pillas fue mi wey En tu vida te vas a cagar por ley 25.8 en el roceo, jugando, chingando, morimos viviendo Rocky Mountain, galletas sufriendo Chingando, guay y digo, haciendo el bloque, what we do Ching y plaflap, mucho billete con mi ching Ching y plaflap, mucha conexión no se diga De la isla de la muerte, si en el letal 24.7 en el bloque, movidas a los foques En el meneo, flor 90 con las pales, croques Estamos en el tope, so no te me equivoques Que estoy para el cantazo, más duro que fuerte el toque En everyday, estamos en el hustle Making money, ya tu sabes como es el negocio Haciéndolo, Carlito, wey, y no paramos hasta estar como money made Piquete a los montanas, Nino Brown con la cubana Sentado en el frente y los look out mirando en la ventana Tenemos el bloque en llamas, 3.5 es cama Estamos en el fuego buscando dinero y fama Chino ni nega, all day, en mi bloque así es Alimentando a los pollitos, los bolsillos los llenes Huele bicho, si te lame no te van a dar break Pues mis ninjas te lo dan hasta corriendo skate En mi cuadra, buscando el cuadre del flay Topito es creepy, es 10, y los agua es punto 6 El picarro es lo mejor y tú lo sabes por ley El producto es calidad, no paramos de vender No te van a dar break, pues mis ninjas te lo dan hasta corriendo skate No te van a dar break, pues mis ninjas te lo dan hasta corriendo skate Estamos en el bloque, noche y día Aquí no hay break, no hay liga Si tú te tiras, te vas enUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN Yo, grande liga, bambi Esto es real, ba No competition, you feel me? Yo, yo, go low Estamos duro, ba Gracias por ver el video